Muy buenas gente. Desde hace muchos meses se habla de que Sony podría comprar From Software. Los creadores del llamado género Souls. Con juegos tan importantes como el reciente Elden Ring. Esta semana esos rumores han incrementado su potencia con el medio Reuters, afirmando que actualmente esto está en conversaciones muy directas. Sony quiere comprar directamente Kodakawa. Muy similar a Microsoft quienes no compraron Medesda por ejemplo. Si no sé ni Max. Lo que los dejo con todo lo que tenía esta empresa en su poder. ¿Pero por qué Sony quiere hacer esta compra? En la actualidad Sony es dueña junto a Tencent del 30% de From Software. Siendo de hecho Sony la que menos porción tiene de From Software. Aunque esta es una inversión destinada a mejorar el desarrollo de juegos y otros productos. No dirigida a una adquisición debido a que Tencent también ha invertido incluso más que Sony. Pero como dije. From Software. Sony solo es dueña del 2% de Kodakawa. Y en teoría. Según los rumores recuerden que siguen siendo rumores. Quieren expandir eso al 100% y ser dueños absolutos de todo de la empresa. ¿Pero por qué Sony quiere comprar este publicer? Bueno más que en tema de videojuegos. Sony actualmente ya tiene gran parte del mercado de anime. Quieren seguir expandiendo este negocio comprando Kodakawa. Y de esa manera futuros proyectos animados sobre juegos de From Software. Ahora serían de Sony y los podría estrenar en Crunchyroll. En lugar de ver cómo llegan a Netflix. Que es su única competencia en el mercado del anime. Y al mismo tiempo tener juegos exclusivos de From Software. Y de esa manera si quieres la experiencia completa solo se puede en consolas PlayStation. Ya que Sony desde hace tiempo añade series a la suscripción más cara de PlayStation Plus. Ese podría ser el plan en la mesa. Y si por supuesto esto es malo. No solo los jugadores de Xbox y Nintendo se perderían de los juegos de From Software. Sino que Sony tendría el control de aún más franquicias de anime en su suscripción. La cual aumentó de precio de forma exagerada tras combinarse con Funimation. Donde además el contenido digital comprado se perdió. Y también una función donde si tenías un anime en formato físico podías descargar una copia digital. Estas dos cosas se fueron gracias a Sony. Así que en efecto esta compra por varios motivos es muy mala. Pero bueno veremos cómo se desarrolla todo esto si en efecto sucede la compra. No creo que esta compra sea positiva en algo a la industria tanto de videojuegos como de anime. Que una sola empresa tenga el monopolio de un mercado. Nunca trae cosas buenas. Pero bueno este vídeo termina aquí. No olviden suscribirse para nuevo contenido. Creo que este vídeo era más apropiado para mi canal secundario. Pero he hablado de prácticamente todas las adquisiciones en este canal. Así que por qué no esta. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.